Brutales declaraciones de Ana Herminia, la pareja de Ángel Cristo Jr., donde ahora está toda esta polémica porque Ángel ha vendido las fotos de Bárbara, su madre, con el rey, ahí en las azoteas, en el porche, dándose besos y tal. Bueno, pues ha querido pronunciarse la pareja de Ángel Cristo, que sabemos que es bastante cañera y directa, y en dos palabras ha fulminado a Bárbara Rey, o por lo menos ha fulminado y ha dicho lo que piensa y lo que piensa mucha gente. En fin, antes de nada te invito a que te suscribas al canal, que es totalmente gratuito, dale un buen like, comparte este vídeo y déjame un buen comentario. Y es que hay un revuelo terrible entre Ángel Cristo, Bárbara Rey, Sofía Cristo también se ha pronunciado y dice que para ella su hermano está muerto y que se pudra en la cárcel, y faltaba por pronunciarse Ana Herminia, una pareja de Ángel Cristo, y que supongo que sabrá muchos tejemanejes de esta familia, y bueno, y Ángel Cristo pues le habrá contado toda su vivencia, lo que le han contado en televisión y cosas postpersonales. Vamos aquí a comentar la noticia, vamos aquí a ver el vídeo, ya te digo, es un vídeo muy rápido, y bueno, aquí tenemos el titular, Ana Herminia, futura mujer de Ángel Cristo, sentencia a Bárbara Rey con dos palabras. Ana Herminia no ha dudado en dirigirse directamente a su suegra, consciente de que se encuentra en el centro de todas las polémicas. Vale, aquí tenemos el vídeo donde vemos a los periodistas persiguiendo a Ana Herminia, fijaos porque son dos frases demoledoras. Nada, un segundo. Como os viste Ángel, que te ha dicho, tenéis viendo las repercusiones. ¿Qué le dices tú en este tema? Muchas gracias. ¿Qué le dices tú en este tema? ¿Qué le aconsejas? Justicia de Irina. Justicia de Irina. Va a volver a aparecer, va a haber más entregas. Ana Herminia, el tema de la boda, ¿cómo lo lleváis? ¿Tienes todo preparado? No queda nada. Hay que dejar la puerta abierta, voy. Brutal. O sea, es mucha gracia de todos los periodistas, pero justicia divina, ¿no? Como diciendo, el karma está actuando, tal, la divinidad, Dios, todo, el éter, todo. Todo se está poniendo de parte nuestra para que sepáis verdaderamente lo que es Bárbara Rey y lo que le está pasando es lo que se merece por todo el daño que le ha hecho a mi pareja, a mi futuro marido, etcétera, etcétera. De ahí la palabra justicia divina, ¿no? Que al final, toda la maldad que hagas, pues acaba pagando, ¿no? Lo que dice Ana Herminia, ¿eh? Yo no digo que de esto que se merezca nada ni no se lo merezca. Realmente me la pela. O sea, sinceramente, esta familia al final todos chupan de lo mismo, viven de lo mismo. Ángel Cristo ha estado agazapado durante muchos años a la sombra de su madre y de Sofía Cristo y a la que ha podido enseñar la patita la ha enseñado y ha ido a cuchillo, a muerte, a facturar todo lo que pueda y ganar todo el dinero que pueda, ¿sabes? O sea, no sé si hay aquí, bueno, aquí las primeras imágenes de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos, la posterior entrevista a Ángel Cristo en de Viernes, ha provocado que la ex vedette atraviese uno de los peores momentos de su vida. Ana Herminia, consciente de que su suegra se encuentra en una situación muy delicada tras todas las polémicas, se ha dirigido directamente a ella de una manera demoledora. Bueno, pues aquí tenemos las imágenes de Ana Herminia hablando de Bárbara Rey y deseándole lo peor, bueno, lo peor, diciendo que pues muy mal que esté ahora mismo mentalmente, físicamente, que esté destrozada porque la verdad que esta foto la han tenido que joder bastante a Bárbara Rey porque era algo que, bueno, que se sabía, no sé qué era de voces, pero que no se había demostrado y ahora sí se ha demostrado. Bueno, pues al final es lo que dice ella, ¿no? Justicia divina y es lo que te toca por haber sido así, ¿no? No sé vosotros qué pensáis, chicos, dejádmelo en comentarios, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, activa la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Os quiero y gracias por estar siempre ahí, familia. ¡Gracias! ¡Gracias!